Hola, soy Germán Pérez, responsable de Renovables Offshore de Tecnalia. Somos un grupo de 18 personas que trabajamos en aprovechamiento de las energías offshore, energías marinas. Llevamos más de 18 años trabajando en el desarrollo de tecnología para la reducción de costes en tres ámbitos diferentes. Eólica offshore, muy focalizados en eólica flotante, energías marinas, con el foco puesto sobre todo en energía de las olas, y todas las tecnologías horizontales que tienen que ver con la evacuación, la integración en red de esas tecnologías. En todos estos ámbitos trabajamos en modelización numérica para caracterizar la dinámica de los sistemas, validación mediante ensayos en canal, generalmente y en algunos casos mediante ensayos a escala real en entorno real de funcionamiento, y en el desarrollo de herramientas que nos permitan facilitar todo este proceso de diseño, la toma de decisiones y la evaluación del rendimiento de estas tecnologías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!